Lectura del libro de los hechos de los apóstoles. Nos hicimos a la mar en Troade y pusimos rumbo hacia Samotracia. Al día siguiente salimos para Neápolis y de allí para Filipos, primera ciudad del distrito de Macedonia y Colonia Romana. Allí nos detuvimos unos días. El sábado salimos de la ciudad y fuimos a un sitio junto al río donde pensábamos que había un lugar de oración. Nos sentamos y trabamos conversación con las mujeres que habían acudido. Una de ellas, que se llamaba Lidia, natural de Tía Tira, vendedora de púrpura, que adoraba al verdadero Dios, estaba escuchando. Y el Señor le abrió el corazón para que aceptara lo que decía Pablo. Se bautizó con toda su familia y nos invitó. Si estáis convencidos de que creo en el Señor, venid a hospedaros en mi casa. Y nos obligó a aceptar. Palabra de Dios. El Señor ama a su pueblo. El Señor ama a su pueblo. Cantad al Señor un cántico nuevo. Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel con su creador, los hijos de Sion por su rey. El Señor ama a su pueblo. Alabad su nombre con danzas. Cantadle con tambores y cítaras. Porque el Señor ama a su pueblo. Y adorna con la victoria a los humildes. El Señor ama a su pueblo. Que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas. Con vítores a Dios en la boca. Es un honor para todos sus fieles. El Señor ama a su pueblo. Aleluya. 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 El Espíritu de la Verdad dará testimonio de mí, dice el Señor. Y vosotros daréis testimonio. Aleluya. 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 El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos. Cuando venga el paráclito que os enviaré desde el Padre, el Espíritu de la Verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Y también vosotros daréis testimonio porque desde el principio estáis conmigo. Os he hablado de esto para que no os escandalicéis. Os excomulgarán de la sinagoga. Más aún, llegará incluso una hora cuando el que os dé muerte pensará que da culto a Dios. Y esto lo harán porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Os he hablado de esto para que cuando llegue la hora os acordéis de que yo os lo había dicho. Palabra del Señor. Relayendo las lecturas de hoy, creo que se nos puede quedar una oración para repetirla durante todo el día. Dice los hechos de los apóstoles, hablando de Lidia, el Señor le abrió el corazón para que aceptara las enseñanzas de Pablo. Yo creo que esa va a ser la frase que hoy nos podemos repetir durante todo el día en forma de oración. ¿Verdad? Señor, ábreme el corazón para aceptar tu palabra. Yo creo que con eso ya bastaría hoy extraer de esta riquísima palabra de Dios de este lunes de la sexta semana de Pascua en nuestro camino pascual que ya en estas dos últimas semanas vamos intensificando nuestra expectación ante la venida del Espíritu. Y se va notando también en la palabra de Dios que vamos proclamando. Por lo tanto, esa apertura del corazón a la palabra. El Señor le abrió el corazón a Lidia. Parece un poco como que si fuera en paralelo al acontecimiento de los discípulos de Maús cuando se les abrieron los ojos y lo reconocieron al partir el pan. Bueno, ahí en Lucas también. Lucas, al final del Evangelio, habla de esta apertura de los ojos de los discípulos de Maús y hoy nos habla de esta apertura del corazón a la palabra del Señor proclamada por medio de Pablo. Puede ser esa doble apertura de los ojos y del corazón la que nos puede iluminar en esta mañana. Con una, digamos así, una característica importante que Pablo también repite en muchas ocasiones. La fe viene de la escucha. Estaba buscando Pablo, Pablo que es el misionero itinerante, ¿verdad? Como nos describe todos los lugares por donde va pasando. Y pensando que había un lugar de oración, es decir, un lugar donde se adoraba a Dios verdaderamente, al Dios verdadero, en espíritu y verdad, se encuentra con ese grupo de mujeres pensando que había un lugar de oración. Esa también puede ser una clave nuestra. Buscar lugares donde verdaderamente podamos encontrarnos con Dios. Desde la oración, desde el encuentro personal, desde ese tratar de amistad, de amistad con quien sabemos que nos ama, como dice Santa Teresa. Esa es otra línea que podemos descubrir y profundizar en estos días. Buscar lugares de oración para encontrarnos con el Señor. Bueno, pues en esta búsqueda Pablo se encuentra con ese grupo de mujeres entre los que destaca Lidia. Lidia. Lidia es una mujer que se la puede definir quizá por tres rasgos fundamentales. Tiene el privilegio, ¿verdad?, de ser la primera conversión en Europa. Así la tratan, ¿no?, en algunos lugares, por ser allí ya en territorio macedonio y en Filipos, de ser esa primera conversión en Europa. Bueno, tiene ese privilegio. Bueno, pues Lidia podemos decir que es primero, efectivamente, una mujer emprendedora, emprendedora. Dice los hechos de los apóstoles que regentaba un negocio de púrpura y, por lo tanto, eso sería una mujer fuerte, una mujer emprendedora, una mujer con decisión. En segundo lugar, era la mujer de fe. Era la que estaba en el lugar de la oración. Es la que le abre Dios el corazón para aceptar la palabra de Dios. Y es, además de ser una mujer de emprendedora, de fortaleza, de decisión, una mujer de fe, es una mujer de familia y hospitalidad. Es la que invita a Pablo, luego, a ir a su casa. Ella pide ser bautizada, ella y toda su familia, y invita a Pablo a ir a su casa. No sé si como esas madres, ¿verdad?, que son así, como son las madres, ¿verdad?, y les obligó a aceptar, les obligó a aceptar. Bueno, como esa insistencia, ¿verdad?, materna, que siempre busca el bien de los hijos. Pues, esos rasgos podemos aprender hoy de Lidia. La fortaleza, la fe, y la familia y la hospitalidad. Esa familia que hoy también es tan importante que sigamos defendiendo, proclamando, viviendo, intensificando, cuidando, y procurándola, ¿no?, en estos tiempos, a veces, un poco tan difíciles. Tan difíciles como los que Jesús, en el Evangelio, nos augura a los que estemos de su parte. Esos tiempos en los que Jesús también dice que a causa de él nos puede venir también la persecución, nos puede venir la contrariedad, nos puede venir la cancelación, nos puede venir tantas y tantas cosas. Quizá el peligro es que en tiempos de bonanza, de fe, se viva una fe triunfalista y en tiempos de adversidad se trate de vivir una fe acomodaticia. Para Jesús no hay ninguna de esas dos actitudes que sean las correctas. En Jesús es la palabra y el Evangelio a secas. El Evangelio tal y como es. Y eso es lo que nos invita a vivir. Pero nos promete el Espíritu. El Espíritu que muchas veces en la sociedad no es visible. Es invisible a los ojos el Espíritu. La visibilidad del Espíritu viene por el propio testimonio de los cristianos en medio del mundo que dan esa fe del Evangelio en todas sus acciones, en su vida normal, en su vida cotidiana. Este Espíritu que es Espíritu defensor, que es el Espíritu el abogado, ¿verdad? El defensor, el que protege. Y hace dos cosas fundamentalmente el Espíritu. Como ayer también leíamos en el Evangelio. Enseñar y recordar. Qué importantes son estas dos cosas. Nos enseña todo lo que Jesús había hecho y nos ayuda a profundizar en todo lo que había dicho y había hecho Jesús. Y eso lo hemos comprobado, ¿no? Muchas veces una cosa son las parábolas que sabemos de Jesús, los dichos, las parábolas, las curaciones, los discursos en el monte. Pero luego, como a lo largo de la historia, ¿verdad? Hemos ido profundizando en lo que verdaderamente querían decir o en alcanzar un mayor conocimiento de esa enseñanza de Jesús con una mucha mayor profundidad. Por eso, el Espíritu es el que nos va enseñando eso y nos va recordándolo. Es decir, nos hace que lo sigamos pasando por el corazón para que esas enseñanzas de hace dos mil años sigan estando actuales y presentes hoy en nuestra vida. Esa es la tarea fundamental del Espíritu, enseñar y recordar. y el Espíritu además de enseñar y recordar es el Espíritu de la verdad, de esa verdad que también queremos de seguir descubriendo, aquel que se ha manifestado y se ha definido como camino, verdad y vida. Para nosotros la verdad de nuestra vida es una persona y esa persona es Jesucristo y es el Espíritu el que nos ayuda precisamente a dar testimonio de él y es el Espíritu de la verdad y es el Espíritu de la vida. Allí donde está el Espíritu allí hay vida. Allí donde hay vida allí hay presencia del Espíritu. Por eso es tan importante seguir defendiendo esa vida allá donde nazca, allá donde se produzca y defenderla desde el primer momento de la concepción hasta la muerte natural en medio de esta sociedad que a veces confusamente quiere quizá poner otros valores. Por eso los cristianos estamos llamados a dar ese testimonio y Jesús dice pues quizá vengan las contrariedades quizá vengan las adversidades pero no os preocupéis el Espíritu os ayudará os protegerá y os ayudará a dar testimonio de mí en medio del mundo. Eso sí una condición. estar dispuestos a abrir el corazón como lo hizo Lidia para coger la palabra del Señor en esa escucha que quiere ser siempre reflexiva que quiere ser comprensiva que quiere ser siempre aceptadora valga la expresión aquella que acepta la palabra del Señor que es para nosotros siempre verdad y vida. Hagamos hoy esa oración que del pasaje de Lidia podríamos repetir Señor ábreme el corazón para escuchar y aceptar tu palabra y así sea.